La Lidia a Arnoldo. Arnoldo, muy buenos días. Muy buenos días, Priscila. A ti y a todo tu auditorio en Hermosillo. Efectivamente, en Nuevo Laredo, durante los últimos días, se ha convertido en una zona de guerra entre el cártel del noreste y las fuerzas de seguridad. Estos incluyen a militares, a policía federal, a la policía estatal. Y es que en estos días ha habido bloqueos, balaceras, una serie de enfrentamientos que han dejado un total de ocho muertos, entre ellos un militar, tres militares lesionados y un civil. Los hechos empezaron desde el pasado día jueves, en el cual se sucedieron diversos enfrentamientos, y empezando así los bloqueos, quemando vehículos, quemando pipas, quemando camiones de transporte y vehículos particulares. Al parecer, los hechos se derivan de que la policía federal hizo la excarcelación de reos del penal de Nuevo Laredo para trasladarlos a penales de alta seguridad de otras zonas. Las situaciones son tan graves en Nuevo Laredo que el consulado de Estados Unidos en esa ciudad emitió una alerta de seguridad para sus trabajadores y ciudadanos de ese país, en aquella ciudad, en el que advierte un toque de queda nocturno hasta nuevo aviso, como resultado de las situaciones de violencia que se registran durante los últimos días. En el comunicado emitido, se señala que se continúan monitoreando la situación de seguridad en la ciudad de Nuevo Laredo luego de la violencia entre las autoridades mexicanas y las organizaciones criminales. Estos enfrentamientos entre Cáltel del Noreste y las fuerzas de seguridad se registran en diferentes puntos de la ciudad. Estaba leyendo que se registraron bloqueos en diferentes áreas. ¿Cuáles lugares o cuáles sectores han sido los más vulnerables a este tipo de incidencia delictiva? Sí, son varios. La salida a Monterrey, por ejemplo, que es una vialidad muy importante. El boulevard Luis Donaldo Colosio. Son varios los puntos, Priscila, donde se han registrado estos enfrentamientos. ¿A cuánto ascendería por allá, por Tamaulipas, la cifra de personas fallecidas por hechos relacionados al crimen organizado? Es difícil, definitivamente es difícil, porque algunos no son contabilizados. En ocasiones las bandas delincuenciales recogen a sus muertos y no se revelan. Es bastante difícil, pero de estos últimos hechos, en preciso, en la ciudad de Nebolare durante los últimos días son un total de ocho los muertos y de ellos uno es un militar. Lamentable, bastante lamentable lo que se está viviendo por aquellos rumbos. ¿Las autoridades qué dicen? Pues que están haciendo la lucha contra la delincuencia, que todo esto es una reacción de la lucha contra la delincuencia organizada, de que están haciendo acciones más intensas. Y bueno, lo cierto es que, al parecer, lo cierto es que es una reacción porque entre los reos excarcelados y llevados a otras prisiones de alta seguridad como Puente Grande, en Jalisco, hay una reacción de los grupos delictivos porque entre ellos iban algunos jefes de las células de la delincuencia. Lamentable. Pues muchas gracias, Arnoldo. Estaremos muy pendientes en qué está ocurriendo por aquella localidad. Muchas gracias por tu colaboración el día de hoy. De nada. Buenos días. En más información...